Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número 7. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número. Cero, vamos por la tercera balota, es la número. Cuatro, y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número 3. 70.43 es el Chontico Noche para hoy martes 28 de junio de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.